El nuevo episodio de Wacala Bienvenidos a un nuevo episodio de Wacala El nuevo episodio de Wacala Gran puta Ok, vamos a limpiarnos Supongo No, prefieren no limpiárselos a sangre Ok, la cosa esta Comencé siendo un niño Y ahora soy una masa de Seres Humanos Creo que me limpié No, no me limpié Estoy ensangrentado todavía Bueno, no funcionó No puedo agarrar esto Ah, hay un botón ahí de hecho A ver No podemos estirarnos hacia ahí No podemos agusanarnos hasta llegar hasta ahí No Wacala Se escucha como toda la gente ahí Está haciendo fuerza Wacala Me dio como ese porno que estaba viendo voz esponja En ese episodio Si, hay un episodio donde voz esponja ves porno Ok Vamos a ir acá Creo que este palito nos puede servir de hecho A ver, creo que podemos agarrarlo A ver, ahí está, ahí lo agarramos Y vamos a tocar el botón ese ahí Le vamos a tocar el botón ese ahí Ay dios mío ¿Quién fue la persona que dijo Bueno, vamos a hacer esto? Le quiero dar un beso en la boca ¡Gran 7! ¡Gran 7! Ahora ya veo la diferencia Carajo, estoy en el centro Tengo miedo Venga acá, perrito Venga acá ¿Qué es lo que pasa perrito? No pasa nada. Ahora somos dios, carajos. ¿Será que estamos presenciando eso de hecho? Estamos presenciando el origen de dios. A ver, vamos a dejar el palo ahí. Y vamos a subirnos acá. Excelente. Ok, vamos a bajarnos acá. Yo supongo que no nos va a hacer nada de eso. Porque ya que nos tiramos desde un lugar más alto todavía. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Agacharnos quizás. No, de hecho hay alguien que está agarrando esa puerta. Ese obrero que está ahí seguramente está repensando si fumaron otra vez o que se fumó. ¿Qué tal? ¿No está haciendo señas parece el obrero ese de atrás? Ah, nos dice que vayamos hacia atrás creo. Sí, sí, sí. El obrero nos está ayudando de hecho. Ahí está. Vale, estamos atrás. Ahí está. Gracias obrero. Bueno, gracias obrero. A ver. Ah, nos están ayudando de hecho. ¿O es una trampa esto? Vamos a venir para acá. A ver qué onda. Ah, dios mío. Esto va a ser asqueroso pero me va a gustar verlo. Ahí vamos. Me encantó ver eso. A ver, guácala a alguien se le cayó la pierna. Este es uno de esos episodios que voy a decir muchas veces guácala. A ver, vamos a llevar esta cajita acá. Hay algo ahí. ¿Será que podemos subirnos ahí? Pero primero vamos a llevar la cajita hacia este lado. Vamos a ver qué hay. A ver. ¿Será que el humano niño ese que estaba ahí todavía sigue vivo? O fue asimilado totalmente. Es medio triste porque nuestro protagonista murió, digamos. O no. Es algo... A ver, podemos tirar hacia arriba. Ahí está. Ok. Y vamos a tirar otra vez. A ver qué pasa. Ahí está. Listo. A ver. Ok. Estoy flotando. El agua es muy... A ver qué pasa si es que te fusionas con alguien. Vieron cuando Goku y Vegeta se fusionan. Guácala, vamos a traer ahí. ¿Quiere decir que están muertos ellos? Y nació una nueva persona. Se consideraría como muerte. Eso qué pasaría si sería más de uno. No sé. Goku, Vegeta, Krillin y Piccolo. Que todos se fusionaran. Hicieran una nueva cosa. Sería que estarían muertos. ¿Qué va a pasar cuando entré ahí? A ver. Voy a entrar. ¿Por qué entraría ahí? Dale. What the fuck. Quizás tengo que saltar o algo así. Que no re... No, no tengo animación de salto. Ah, quizás sea la caja. Tengo que llevar ahí. Ah, mierda. ¿Por qué no traje la caja? A ver. Vamos otra vez. ¿Qué nombre me pondría? Ya le puse nombre. El podrido, serio. Es el origen del podrido. El podrido es un... Jefe de Dark Souls 2. Que consiste en una fusión de un montón de cadáveres. A ver. Ahí lo tiré ahí. Ah, y ahora está en llamas. Ok. Y supongo que ahora lo podemos usar para algo. Ok. Vamos. Ah. Se activaron los... Y... ¿En qué me conviene eso? Bueno, ahora ya... Creo que la caja estaba muy alta también. Vamos a ver si está prendido todavía esto. Yo creo que sí. Sí está prendido todavía. Quizás la caja no tiene que estar tan alta. A ver. ¿Cómo hacemos para que no esté tan alta? Ah. Quizás. Ah, ya sé. Es un minijuego esto. Tengo que tirarla. Y ahí está. De hecho, no es tan difícil como se ve. Es bastante... Trackeado bastante bien. ¡Ay! Tengo que soltar el control para hacer eso. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. La gente ahí abajo se está... Se está preguntando varias cosas. Aunque ya dije. Reitero. Eh... No está reaccionando muy... De forma muy... Yo reaccionaría... Mucho peor que eso. Yo estaría llorando ya. Si viera esta cosa... En el shopping. A ver. Encima el sonido de FAP que hace. Hace un sonido de pescado húmedo. A ver. Bueno. El lado bueno es que... Ahora nos limpiamos de la sangre. A ver. Sin sangre se ve más asqueroso. No sé por qué. Bueno, a ver. Acá no podemos hacer nada. Pero podemos... No sé qué podemos hacer. Quizás los obreros nos van a ayudar. Otra vez. Por ahí sí les señalamos cuál es nuestro... Lo que queremos hacer. ¿Queremos eso ahora? ¿Nos pueden bajar eso? ¿No? Ok. Gracias. A ver. Vamos a buscar algún tipo de caja o algo. Para poder... Y me revalo todo. A ver. Creo que... Sí. Esto. Esto. A ver. Vamos a llevar esto. Que es... Vagones directamente. Ok. WTF. Este juego de garajos. Me encanta. A ver. Obviamente no va a ganar el juego el año esto. Pero... Por ser así de asqueroso. Quizás sí. Quizás sí. A ver. Pero seguramente va a ganar alguno de esos juegos AAA. ¿Y qué? Me tengo que columpiar o qué anda? Parece que sí. Ahí vamos. Eh... Les convendría correrse de ahí señores obreros. Esto va a estar muy lechoso. Ahí vamos. WTF. Intenté saltar pero... Uno casi se cayó. Intenté saltar pero no saltó y se rompió todo. Yo supongo que tengo que saltar ahí. A ver. Con esto ahora. Con la ayuda de esto. Ah no. No pude correr eso atrás. Voy a ir del otro lado a correr las dos. Me está manchando esa cosa que está ahí adentro. Parece heno. Pero parece que no. Parece caquita. Uy. A ver. Ay dios mío esto. A ver. Vamos. Iba a ser espectacular si era que... Podía asimilar a más personas. Sería espectacular. Cuando estaba haciendo la corrida esa loca. Asimilar ocho mil personas. Ah ya sé. Miren. Parece como que... Los obreros le... Le gusta la idea esta de... De que... Esperen, esperen, esperen. De que sea libre. Por ahí todavía esto es parte del experimento. Vamos subiendo encima de esto. Ahí está. Ah no. Ah quizás el obrero me va a ayudar. A ver, a ver. Vamos a tirarle al obrero. La cosa esta. Ahí está. Va a activarla. Ahí está. Ahí está. Ahí la activó. Trabajo en equipo. Ahí está. Gracias señores obreros. Chau. Me dicen que vaya. Ah. Por tiempo eso. Maldición. Ay. Cuidado. Ok. Voy a trabar esa puerta si es que se cierra muy temprano. A ver qué pasa. Ay. Este es juego dios mío. A ver. Vamos a WTF quear bien esto. Ahí está. Voy a pasar por acá. Ahí está. Listo. Y ahora estoy... Estos son personas parece. Ahí atrás. Si. Esto parece parte del experimento otra vez. No, no. Esto. Esto. Me están pescando acá. Me están poniendo en este círculo para abrir. La verdad. Si. Ahí me pescaron. Mierda. No puedo nadar. Si puedo nadar. Si. Si. Salí así. Nadando. Porque esto está re oscuro. A ver. Ahora estoy encerrado. No se ve nada. Me encerraron. Pero ahí abajo creo que se abrió. A ver. No. No se abrió. Se hizo más claro o no. A ver. Qué hacemos acá. No sé. Mira si empiezan a salir los títulos ahora. A ver qué pasa si me voy hacia arriba otra vez. Tampoco nada. Algún hueco en la pared. No creo. Yo creo que habrán hecho esto a propósito. Para que no haya huecos. ¡Ah! Acá hay un hueco. Al final. Ahí está. A ver. Rompemos paneles. Y... ¿Y qué? No. Estamos empezando a romper paneles. Pero no hay nada. Supongo que tenemos que romper un panel y uno de esos va a haber una salida. A ver. O sea, romper todo. No. No hay nada. Vamos a ir bien abajo. Yo creo que el panel que queremos va a estar abajo. A ver. Y efectivamente está abajo. Saca eso. Saca. A ver. Esto parece una puerta. ¿Se puede abrir? Sí, se puede abrir. Ah. Parece que no pensaron todo. Ahí está. Vamos por acá. Vamos a tratar de absorber gente ahora. A lo manjimu. Qué asco, grajo. Me encanta. A ver. ¿Cuál sería el final si era? Obviamente después de terminar la serie voy a buscar ese otro final. ¿Cuál sería el otro final si entraba en esa pelota? A ver. Vamos a seguir. Látima que... Lo podés ver en Youtube. En vez de jugarlo todo. En otros tiempos no sería así. A ver. Pero bueno. ¿Cuántas horas de juego son? 4 horas por ahí. Más quizás. A ver. The fuck. Bueno, vamos. Estaría bien una música o algo así. Ahora. No sé qué tipo de música. Algún ranchero o algo así. Una polca. Ok. Pobrecito. Me da como pena. ¿Cuál va a ser la existencia? ¿Cuál... ¿Cuál va a ser el resto? ¿En qué... Vamos a buscar algún trabajo en... ... Morsipamlandia o algo así. Ahora estamos afuera, de hecho. Vamos a ir a la villa más cercana ahora. La resistencia que tiene el coso. Supongo que no tiene más huesos o algo esto. O este es el fin del juego ya. A ver. No me muevo más. Creo que le dolió en serio a este. A ver, somos una masa de caca. De humanos. ¿Y ahora qué? Parece que se está desinflando, de hecho. A ver. No entiendo la metáfora todavía. ¿Alguien me puede explicar cuál es? ¿La cámara se está alejando? Creo que sí. Creo que la cámara se está alejando. ¿Cuál es la metáfora? ¿Qué es lo que me quiere decir el juego con esto? ¿Qué? ¿Si es que termina acá? No sé. Voy a... ¿Si? ¿Terminó acá? ¿What? Bueno, voy a pensar cuál es la metáfora acá. El... Eh... ¿Aguante la libertad o algo así? ¿Esto tiene que ver algo con la esclavitud? Quizás. ¿Qué? Estos suizos. Ahí veo una O tachada. Suecos. Creo que son los que usan ese tipo de nombres. Sí, creo que son suecos estos tipos. ¿Qué es lo que más me parece que es eso? Es la esclavitud. Ahora, el hecho de que me haya absorbido... ¿O quizás solamente sea una fiesta de droga lo que tuvieron estos tipos y dijeron... Ah, vamos a convertir la alucinación que tuvo... Eh... YORG... En un juego o algo así. Ah... ¿Qué? Ah... Bueno. ¿Qué más ahora? Sí, yo creo que... Sí, la esclavitud y vence y triunfa... Eh... Divide y triunfa. No, al revés. O sea, la unión hace la fuerza. O algo así. Y después nos alejamos de la humanidad. Ah, la gran... No. Y se va. Se va. Se nos fue. Ahí está. Ok, este soy yo del futuro. Eh... Para acomodar un poco más las ideas. Eh... Al final del juego. Eh... Ninguna fue muy, muy, muy clara. Pero... Yo soy de pensar muy... En silencio. Por eso no me salen las palabras. No sabía cómo poner en palabras lo que pasaba en mi cerebro en ese momento. Eh... Sí. Eh... Supongo que es el tema de esclavitud. Estoy correcto, creo. Eh... Es una opinión propia. Eh... Ahora, siendo más específicos. Eh... La masa esa, la masa deórgica, eh... Peñana, esa cosa, esa bola humana, para mí estaba controlando al nene. Eh... Eh... Y el nene, eh... Llegó hasta ellos y... Eh... Por alguna razón, él les dio esa fuerza extra para poder salir de ahí. Supongo que necesitaban brazos para poder sacarse esos cascos que tenían. O sea, podían sacarse ellos porque les sobraban brazos, ¿verdad? Pero... Por alguna razón necesitaban algo externo para poder... Sacar... Sacar, salirse de ese tanque que estaba... En el cual estaban encerrados. Eh... Supongo que por eso necesitaban al niño. Eh... No sé si notaron que nos ayudaban. Bueno, es bastante notable eso. Nos ayudaban ahí en el... En... En la fábrica. Dentro de la fábrica no eran... La gente no nos cazaba ni nada. Eh... Sino que esto pasaba afuera de la fábrica. Eh... Parecería... Que... Se esperaba... Que viniera alguien para liberar a la cosa esa. A la masa humana esa. Eh... Por eso... Había guardias afuera. Y adentro no. Y quizás los científicos y los trabajadores y todo eso estaban en contra de... De los experimentos que estaban haciendo ahí adentro. Por eso no ayudaron a salir. Eh... Eso es... Un final. Decidí mostrar el final. El final alterno. Así que... Vamos a verlo ahora. Vamos a ver qué cosas cambian. Bueno, una vez que... Agarramos esta... Esta pelota. Bueno, cuando... Agarramos todas las pelotas. Las luces estas que... No pudo agarrar todas. Eh... Vos apagás la última pelota. Y volvés acá. ¿Por qué acá? Y... Esto estaba muy oculto. Pero ¿Por qué acá? ¿Por qué en este punto? Porque... Si se acuerdan de las luces esas que estaban... Eh... Atrás... Eh... De la pelota gigante. Hay una luz que... No se apaga. Y la luz... Es... La perteneciente a... Esta parte del juego. Que es donde está el maizal. Donde... Canteo un ratito un tema de Korn. Eh... Justamente. Van a ver que ingresó un código ahí. Un código bastante, bastante largo. ¿Verdad? ¿Qué son tonos de eso? Me hizo acordar medio a portal eso. Son tonos. Eh... Las pelotas tiraban medio como un tono. Una... Una nota musical. Eh... Que vos tenés que acordarte. O anotar. Eh... Si es que sos músico. Anotarlo específicamente como debe ser. Eh... Tenés que... Eh... Ingresar esos códigos. O sea. Esos tonos. Eh... Según... Eh... Arriba, abajo, izquierda, derecha. Venís acá. Llegamos a este lugar. Donde hay un tipo... Claramente... Le llama la atención el nene. Eh... Y agarra este cable. Y al parecer afecta al tipo que está ahí atrás. Finalmente lo desenchufa al cable. Y el nene queda postrado así, de esa manera. Y ese sería el final. Te manda a... La pantalla otra vez. Del título. Ahora... ¿Qué podría ser esto? Nosotros habíamos aprendido que... Un zombie o un zomboide podía controlar a otro también. Y creo que este fue el caso. Quizás, eh... La pelota esa de... Humana... Estaba controlando... A la persona esa que estaba ahí atrás. Y esa persona que estaba ahí atrás. Estaba controlando al niño. Eh... Ahora... ¿Por qué... Un final... Este final... Eh... Existe, digo... Encima tan pronto en el nivel. Digo, es el... Primer... Nivel, ponerle. Porque no hay exactamente niveles. Eh... ¿Por qué deciden... Poner a este... Poner este final... De esta forma? ¿Por qué la bola esa... Al final no va a ser liberada? Eh... Quizás esto sea algo... Más... Profundo que eso. El nene... Sigue siendo usado. O sea... Él es... Esclavo otra vez... De la pelota esa. Por ahí el nene no quiere eso. O por ahí... La persona que lo estaba controlando... No quería eso tampoco. Por ahí hay algo... Interno. O algo familiar o algo así. Pero eso nunca lo vamos a saber. Quizás... Era eso. Quizás se estaban... Ayudando entre familias. Entre amigos. Entre conocidos. Entre amantes. Pero la cosa es que el nene... O sea... Por ahí ese que está ahí atrás... Representa... Nos representa a nosotros. Al jugador. Y el... El jugador se da cuenta que el nene... Está siendo controlado por nosotros. Y nosotros decimos... Liberal al... Liberal al... Liberal al... Liberal al... Sí. Colorado liberal. Liberal al... Liberar al nene y... Al final el nene se queda postrado en esa postura... En que los zombies... Entre comillas. Las personas que están siendo controladas... Están cuando las encontramos... Cuando todavía... No tiene un maestro... Ponerle un... Esclavo maestro. ¿Verdad? Un maestro. Y se pone en esa postura que... Queda ahí... No sé... Esperando que alguien lo controle de nuevo... O finalmente puede el nene descansar en paz. Ahí. Es una... No ayuda a la pelota... ¿Verdad? Por ahí la pelota... No le importa tanto a él. Por ahí... Si se fusiona a él con la pelota... Va a vivir una existencia... Terrible... Por ahí la pelota es tan... Adolorida todo el tiempo. Algo así. El nene no quiere eso. Entonces se va... Se desenchufa y se queda ahí. La cosa es que sí. Es un tema de liberación otra vez. Igual que la pelota. La pelota se fue y se libera. Y el nene también se va y... Personalmente... Él solo se libera. ¿Verdad? En ambos casos... Tanto como la pelota esta... Como el nene... Quedan liberados. Esa preferencia de quedar inmóvil para siempre... O para... Hasta que te pudras o algo así. Hasta que mueras de hambre o algo así. No sé si existe el hambre en este juego o algo así. Por ahí no existe el hambre, no sé. O... O... Para mí sí. La descomposición y todo eso. Lo mismo en los chanchos existe. Así que... Yo creo que... Prefieren eso. La pelota como el nene que... Ser esclavos de algo. La pelota de un lado es esclavo de los experimentos de los humanos. Y el nene es esclavo quizás de la pelota. O nuestro, ¿verdad? Nuestro esclavo. Nosotros lo controlamos. El juego entero. Para que haga todas estas cosas. Y por ahí el nene no quiere. Entonces lo que hacemos es liberarlo. Por eso... Ahora que lo pienso. El final alternativo. Es como un final perfecto para un juego. Para un videojuego. Bueno. Te libero. Personaje de videojuego. Sos libre. Y ya está. Muy bueno un inside. 10 puntos. Lamentablemente. Seguramente no va a ser. Juego del año. Para mí es... Ahí arriba. Entre los... Los mejores juegos... Que jugué. Seguramente voy a... Me voy a acordar. Para siempre. Tipo... Para mí... Bioshock Infinite. Alice Madness Returns. Death Space 2 por lo menos. Latimal 3. Esos finales memorables. Así que van a... Va a quedar ahí. Va a quedar ahí. Va a ser... Eh... Una buena historia para contarle a otras personas. Primero le voy a mentir. Le voy a decir que es una serie que vi. Eh... Porque nadie quiere escuchar sobre historias de videojuegos. ¿Verdad? No, no. ¿Videojuego? Todo videojuego no tiene historias. Bueno, perfecto. Basta. No vamos a ir en ese. Eh... Así que muchas gracias por ver. Por seguirme en este gameplay. Eh... Medio oculto. El final, ¿verdad? No es un final donde nos paramos gritando. Y esas cosas como hacemos en otros videos. Pero bueno. Gracias por ver. En serio. Nos vemos en el próximo gameplay de la otra macanada que hagamos. Y espero que resulte también o mejor que el final en este juego. Así que nos vemos. Gracias por ver. Gracias. Gracias.